Este es un corte informativo. Bienvenidos al corte informativo de 10 noticias. A continuación le presento la información más relevante del día de hoy. Comenzamos. Se realizó la reducción de un carril de poniente a oriente de la 18 a la 15 poniente sobre el libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez por trabajos de mejoramiento urbano. El gobernador Manuel Velasco encabezó la entrega de recursos del programa Bienestar de Corazón a Corazón en beneficio de 6.000 jefas de familia en la región Altos. Presentan plan maestro de estrategia marca Chiapas durante la cuadragésima sesión del Consejo Regulador y el avance de la iniciativa de ley de fomento, desarrollo e innovación para la estrategia. A pesar de los fuertes vientos y lluvias provocados por el Frente Frío 49, en Chiapas se registró saldo blanco. Protección Civil contabilizó de manera preliminar 456 viviendas afectadas en 15 municipios. Con la condena a seis sujetos por el delito de trata de personas, Chiapas suma 39 sentencias en contra de 52 delincuentes. Purgarán nueve años de prisión. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arrancó el operativo Motosegura en Chiapas. El objetivo es resguardar la integridad de los conductores y abatir delitos cometidos con estos vehículos. En información nacional, el mal de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en el mundo relacionada con la vejez. En México se calcula que más de 140.000 personas padecen esta enfermedad. La Procuraduría de Justicia de Sinaloa confirmó el homicidio del exmilitar Manuel El Bravo Aponte, presunto jefe de seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán. En Cultura, San Cristóbal de las Casas recibe el derroche histórico y artístico de las estampillas en el Museo del Ámbar, la sexta muestra del circuito filatélico chiapaneco. Y en los deportes, este fin de semana rugirán los motores en el superóvalo Chiapas con la NASCAR Toyota Series, que reunirá a más de 30 pilotos durante la tercera fecha de la temporada rumbo al campeonato 2014. Síguenos a través de nuestro Twitter oficial, arroba10noticias, y nuestro Facebook, teagonal10noticias. Muy buenas tardes. Este fue un corte informativo.